Las inmejorables instalaciones de ocio de Marina Lanzarote en Arrecife van a ver incrementada su oferta de ocio y diversión con la nueva apuesta de la terraza Cocún, el tardeo. Queremos aquí desde Cocún diversificar un poquito y creo que en lo que es Arrecife falta lo que es el tardeo. Entonces queremos los jueves empezar con un tardeo con pinchos y cañas, pinchos a dos euros y cañas a un euro. Eso, que estás con los amigos, después de comer y a dónde vamos. Pues yo creo que Cocún ofrece una terraza espectacular, un entorno maravilloso, con facilidad de aparcamiento, donde puedes venir hasta traer a los niños en esta plaza inmensa que tenemos y encima tomarte un buen combinado, un buen gin toni, una buena bebida acompañado de algo de comida con pinchos y cañas. La nueva oferta busca además otro tipo de diversión, más tranquila y sosegada. Básicamente lo que buscamos es ofrecer un servicio más en la tarde, una clientela más tranquila, más de una copa, de disfrutar una buena bebida, de disfrutar el entorno, de poder hablar, no tanto basándonos en el ocio nocturno, que ya lo tenemos cubierto sábado y viernes, lo tenemos cubierto y hacerlo los jueves inicialmente y si la cosa va bien, que esperemos que sí, trasladarlos a viernes, sábado y domingo. En las jornadas de los domingos se ofrecen talleres y clases de salsa que se podrían complementar con los tardeos que ahora se incorporan desde las cinco y media de la tarde.